Vamos ahora a pasar a otro tema y en esto le vamos a hacer una invitación a ustedes que están ahí del otro lado porque se va a desarrollar un seminario de videojuegos. Para saber de qué se trata, quiénes pueden participar, tenemos aquí en el estudio a Marila Melgin, que es Secretaria Académica de la Facultad de Artes y Diseño, y a Nicolás Dimo, profesor del Seminario de Jugabilidad. Le vamos a dar las buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenidos. ¿Cómo están? Hola, buenas noches. Bueno, yo miraba el avance que tienen, el aviso, y me creaba mucha inquietud por los sonidos que tienen y tiene que ver un poco con lo que se van a encontrar, la posibilidad de editar, por ejemplo, el sonido de los videojuegos y mucho más a partir de este seminario, ¿no? Sí, se trata de un ciclo de seminarios relacionados con videojuegos, con artes, diseño y el desarrollo de videojuegos pensado para complementar la formación de los estudiantes de la facultad que cursan carreras como diseño, artes del espectáculo, música, artes visuales, pero también pensado para el público en general, para adolescentes mayores de 16 años que estén interesados en sistematizar su formación. Entonces, tiene ese componente lúdico, así está pensado, para poder justamente dar lugar a la generación de videojuegos. Nicolás, ¿con qué se van a encontrar aquellos que vayan a poder ser parte de este seminario? Digo, ¿cómo va a ser también el cursado? Teniendo en cuenta que eso es un detalle importante, ¿no? Cada vez que uno va a hacer algún tipo de capacitación, siempre piensa en cómo será el tiempo que tiene que invertirle, ¿no? Bien, bueno, hablando un poco en general, digamos, el desarrollo de videojuegos es bastante interdisciplinario, con lo cual se van a encontrar una oferta bastante variada, dentro de todo, hay arte 3D, 2D, aspectos más teóricos del desarrollo de videojuegos, la parte de programación, por lo cual eso hace que varíe un poco la intensidad y la, ¿cómo decirlo?, el approach que va a tener cada uno de los seminarios. Pero, en general, digamos, se van a encontrar con algo que van a encontrarse con conocer una industria que está en crecimiento, aprender a integrarse de lleno de esa industria y los que vengan de otras áreas, de otros lugares, digamos, programadores, artistas, van a encontrarse con formas de enfocar, digamos, y especializarse en áreas puntuales del desarrollo. Mariela, ¿cómo puede hacer la gente para aquellos que están interesados, que ven y no tenían el dato, pero ahora lo tienen, ¿cómo tienen que hacer para acercarse, para inscribirse, para tener en cuenta qué temas se van a tocar, qué materias van a tener, cómo es la modalidad? Bien, se pueden contactar con el área de Tecnologías del Aprendizaje y la Comunicación de la Facultad de Artes y Diseño, que es el área que, justamente, ideó y generó esta propuesta. A través de nuestra página web, de la página web de la Facultad, tenemos una página en Facebook y la cuenta de la Facultad de Artes en Instagram. Bueno, y está destinado a egresados, alumnos, docentes y también público en general. Exactamente, público en general, teniendo en cuenta que hay mucha gente, sobre todo jóvenes, autodidactas en el tema. Entonces, pensamos en también darles la posibilidad de integrarse, de tener una primera experiencia en el ámbito universitario, con un cursado todos los fines de semana, días viernes en la tarde y sábado en la mañana, y con un complemento en escenarios virtuales, acorde con también la modalidad y el desarrollo tecnológico de la temática. Bueno, realmente muy interesante, ¿no? ¿Cuánto tiempo dura este seminario? Y dura hasta fin de año, prácticamente. El cursado empieza el 5 de abril y estamos estimando terminar a fines de noviembre con una Game Jam, me corrige si es correcto, que la entendemos como una experiencia lúdica de creación y desarrollo de videojuegos en equipo. Ese va a ser como el resultado final y la posibilidad de integrar los aprendizajes logrados a lo largo de los seminarios, que también es importante, se pueden tomar todos en conjunto o cada uno por separado. Qué bueno. O sea que va a ser el desafío final para, en definitiva, sería la frutita del postre. Exacto. Bueno, entonces repasamos. Mariela, ¿cómo tienen que hacer? ¿Dónde tienen que ir? Y, por ejemplo, si lo quieren consultar por internet, ¿dónde específicamente? Sí, tenemos una cuenta de correo electrónico que es tag.artesidiceno.com Cualquiera de los teléfonos de la Facultad de Artes y Diseño y, si no, a través de las redes sociales de la Facultad. Bueno, muchísimas gracias por acercarse hasta el estudio para contarnos. Gracias a vos. Éxitos. Bueno, ya saben entonces, seminario sobre videojuegos en la Facultad de Artes y Diseño. Estuvieron con nosotros Mariela Melgin, secretaria académica de la Facultad de Artes y Diseño y también Nicolás Dimo, profesor del Seminario de Jugabilidad. Es algo para no perderse, está destinado para todo público, así es que realmente algo muy interesante. Gracias.